En esta unidad introduciremos referencias en Red Word desde una base de datos que no permite la exportación directa. Desde la página de la biblioteca de psicología entramos en bases de datos y accedemos a SIC. Vamos a realizar una búsqueda, deterioro cognitivo en el campo de escritores, lanzamos la búsqueda y nos devuelve ocho resultados. Guardaremos el resultado como texto en formato EndNote. Señalamos EndNote y guardamos. Desde la ventana del explorador en herramientas seleccionamos archivo y guardar como. Guardaremos el archivo en este caso en el escritorio, nombramos SIC y tipo archivo de texto. Guardamos y vamos a Red Word. Desde nuestra base de datos de Red Word en referencias seleccionamos importar. Se abre una ventana en la que vamos a tener que rellenar una serie de informaciones. El primer desplegable nos va a pedir información sobre el filtro de importación o la fuente de datos desde la que hemos traído el archivo o vamos a traer el archivo. En este caso debajo de otros seleccionamos Universidad Complutense. El siguiente desplegable nos pide especificar la base de datos. Vamos a seleccionar CISNE que es el nombre de la base de datos de la biblioteca de la Universidad Complutense. Seleccionaremos el archivo de texto. Vamos a buscarlo en nuestro escritorio y con doble clic lo introducimos. La codificación que utiliza en este caso es UTF-8. Ahora vamos a crear la carpeta donde queremos que importe las referencias. Vamos a nombrarla, Sique y la creamos. Ahora ya solo resta importar. En el listado de carpetas se ha creado la carpeta Sique con las ocho referencias.